El libro de Job, capítulo 8 Entonces, Bildad el Zuita respondió a Job, ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso, lo que es recto? ¿No? Seguramente tus hijos pecaron contra Él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Tan solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán. Te enseñarán la sabiduría de antaño. ¿Pueden crecer altas las cañas del papiro, donde no hay pantanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano, donde no hay agua? Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros. Pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas. Pero cuando se la arranca de raíz, es como si nunca hubiera existido. Así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra. Tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza y el hogar de los malvados será destruido. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!